hola barbies y kens hoy estamos aquí para hacer un vídeo muy especial porque como todos sabéis el jueves 20 de julio se estrena en cines barbie una de las películas más esperadas por todo el mundo y una de las películas del verano sin duda para celebrar la llegada de barbie y cartelera se tiñe de rosa hoy porque hemos recibido un envío muy especial que ahora os vamos a enseñar y para abrirlo y para enseñaros lo tengo conmigo a isa toscano que bueno viene hoy como invitada y es un placer tenerte aquí el placer es mío bueno isa ha estado probablemente es la persona que más noticias ha escrito sobre barbie así que es oficialmente una experta bien en calidad de experta en temas de barbie bueno como veis hemos venido de rosa los dos había que vestirse de acuerdo a la ocasión y como decía cartelera se tiñe de rosa porque hemos recibido un paquete que os vamos a enseñar ahora me ayudas no es pequeño vale aquí viene no sé si veis el logo si se ve bien el logo en pantalla pero como podéis ver el paquete viene de mattel bueno pues vamos a proceder a abrir la caja a ver qué nos encontramos dentro como sabéis mattel ha sacado una colección de barbie inspirada en la película extra de los personajes y en los los looks de la película espero no llevarnos una decepción y que sea eso lo que hay aquí dentro pero bueno para comprobarlo vamos a proceder a abrir que yo creo que por aquí bueno bueno a ver aquí hay bastantes cosas lo primero que nos encontramos esto no me lo esperaba yo tampoco una toalla parece una toalla pero siendo verano perfecto necesaria ahora abrimos vamos a ver qué más hay por aquí vale pues lo que hay son cajas ahora las vamos abriendo esto debe ser una muñeca hay que decir que aunque parece que el corvette la corvette el corvette el coche no está descapotable de barbie pero tenemos un montón de muñecas aquí tenemos una sin caja que vale otra caja sorpresa sorpresa esto es como las dos muñecos que van en sobre si no sabes cuál te va a tocar sorpresa dentro y sorpresa bueno pues tenemos cuatro cajas y una toalla una toalla y un ken abierto bueno mientras abrimos las cajas cuéntame un poco tenías tuviste muchas barbies de pequeñas mi infancia fue barbie total tenía el fiat 500 porque antes yo tenía el fiat 500 blanco que era como el mitiquísimo de la barbie y yo tenía el fiat 500 tenía caballos tenía una casa bueno 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 tenía de toda la barbie bueno yo tengo que decir que yo barbies de pequeño no tuve evidentemente pues eso la sociedad y las circunstancias pues no me lo permitían sí que es verdad que a mí me habría encantado de pequeño tenerlas y yo por ejemplo me acuerdo que iba a jugar a la casa de la vecina y tenía las barbies y yo las veía y era como un poco yo quiero una barbie pero claro a ver pues no era posible para mí entonces sí que quizá con el tiempo me he convertido un poco en el señor Smithers y ahora sí que tengo unas cuantas como adulto a las que se van a unir ahora pues las de las de la colección de la película vamos a verlas como decía han salido un montón de barbies en concreto os voy a decir cuántas son cuatro barbies de margot robbie dos ken ryan gosling una gloria el personaje de américa ferrera una barbie presidenta el personaje de isa rey y aparte del descapotable rosa vale vamos a ver con qué nos encontramos bueno el primero de todos como está abierto ya vale viene sin paquete no como la película ryan gosling que en aquí lo tenemos hay otra variedad vale de ryan gosling este es el que en playero vale hay otro que es el que el vaquero vestido entero de vaquero en plan muy 2000 muy look britney justin timberlake en los premios vale pues vamos a ver empiezo yo a ver qué nos encontramos pues en primer lugar vale tenemos a gloria decir que en esta este personaje en la película no es una barbie no es una de las pocas actrices de las 850 que hay en la película que no interpreta una barbie sino que interpreta a una humana del mundo de los humanos que se convertirá en aliada de barbie en su viaje al al mundo real desde barbiland es bueno pues aquí tenemos la primera que es américa ferrera muy guapa y muy conseguida es muy chula sí 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 vale pues aquí tenemos vale la barbie vaquera barbie cowgirl barbie del oeste como queráis llamarla este es uno de los looks más icónicos de la película no sé cuántos looks lleva margot robbie en la peli que va lo tener no vengo con los deberes hechos pero eran como un montón como 60 cambios de era una burrada a lo mejor me equivoco pero en un montón entonces claro aquí tenemos que la colección reproduce cuatro looks hay muchísimo más para elegir o sea que mattel si te apetece pues algunos cuantos más porque para podemos cambiar eso a nuestra margot eso y hacemos también la colección completa vale pues esta es la barbie que la barbie vaquera que haría juego con el barbie con el ken vaquero por supuesto pero bueno por ahora no lo tenemos pero vale y la última otra de margot robbie con otro look espectacular es que es que no hay bueno y lo que está haciendo margot robbie en las premières en la promoción increíble no hay noticia no hay anécdota no hay detalle foto de barbie que no se haya hecho viral en las últimas semanas en los últimos meses y lo que está haciendo margot robbie con su promoción reproduciendo homenajeando los looks clásicos de barbie a lo largo del tiempo desde la primera barbie de los 50 hasta pasando por los 60 por los 80 por los 90 está haciendo una campaña unos estilismos completamente impresionantes en cartelera tendréis pronto un especial para ver un poco todas las pues esos looks y la inspiración de dónde salen pero bueno de momento tenemos aquí los looks en versión muñeca vale no está nada mal para empezar no está nada mal no está nada bueno antes de abrir las de sacar a las muñecas de sus cajas yo tengo que decir que bueno estas estas barbies son barbies de coleccionistas se puede decir tienen un precio un poquito más elevado que el de las barbies normales hay que decir que yo como coleccionista me encantan en las cajas o sea están preparadas para dejarlas de la caja el display es muy bonito con el logo la caja es bastante limpia y la muñeca se ve muy bien si la queréis para jugar estupendo pero si la queréis para colocar en la vitrina en la estantería donde sea a modo display quedan muy bonitas vamos a empezar abriendo la toalla temporada de verano hace falta en la playa y qué mejor que ir con barbie a todos lados a ver pues bueno oye no está mal espectacular me encanta quiero decir preciosa bueno un montón no sea es es minimalista es la ve muy icónica y las rayas blancas y negras vale vamos a bajar esto para que la veáis bien vale mira las la ve icónica de barbie y luego pues el el juego de contraste de blanco y negro que es una referencia claramente a la barbie original de 1956 quiero decir madre mía no me he documentado nada para este vídeo pero bueno la barbie de los 50 que es la primera barbie que es uno de los looks que margot robbie ha elegido para las premières y va con un bañador de rayas negras y blancas o sea que esto es indudablemente una referencia a esta barbie vintage en contraste con la ave de la barbie nueva procede a los honores abrirlas hace que no abre una barbie intentamos no romper mucho la caja para luego volver a ponerla porque aunque estoy viendo que viene con soporte para que la para que la sostengas eso fuera de la caja o con la caja de fondo vale vamos a quitarle los de aquí creo que ya la tenemos ya la primera primera fase superada ahora hay que quitarle todo el plástico este que viene bueno como suele ser habitual con muchos plásticos por detrás y las los hilos para agarrar el pelo yo mientras voy a sacar la base las barbies especiales normalmente se suelen parecer a barbie pero también tienen rasgos ligeramente diferentes con las diferencias valga la redundancia de las barbies normales pues para que veas un poco se basan en personas reales no en este caso como veis pues eso es una barbie como la barbie clásica rubia rubia azules eso es pero tiene rasgos diferenciados muy sutilmente para acercarla un poquito a lo que es la versión de margot robbie del personaje es que es preciosa o sea increíble por delante por detrás todo bueno leyendo las notas de prensa o sea la nota de prensa de la colección de mattel que ya está disponible por cierto la podéis encontrar bueno pues en todas las tiendas donde venden en las jugueterías en tiendas las de superficie este tipo de tiendas donde soléis encontrar a barbies y aparte pues en internet por supuesto me encanta porque la colección de según mattel esta colección refleja la tendencia barbie core y la kenergy bueno que en la película como sabéis lo interpreta ryan gosling está recibiendo críticas ryan gosling por esta película impresionante eso está todo el mundo diciendo que es el papel de su vida ryan gosling ha hecho comedia anteriormente y además lo sorprendente es que no haya hecho más comedia porque se le da súper bien o sea sabéis que ryan gosling tiene una balada en la peli la balada original y canta un poco para expresar sus sentimientos y sus frustraciones como que en el mundo de barbie y a ver cómo saco esto y ya están hablando de nominación al oscar si no por interpretación pues a lo mejor y casi por muy probablemente como mejor peli canción original no me extrañaría nada la verdad porque la peli está sonando bastante para oscar en muchos aspectos sobre todo pues en los aspectos de interpretación y de todo el tema visual de diseño de vestuario evidentemente de diseño de producción lo que han hecho con con barbie land es completamente impresionante que casi todos los las casas y todo está hecho a mano para que parezca todavía más realista a los juguetes y un trabajo detrás agotaron botes de pintura rosa bueno bueno increíble todo uy vale mira tenemos aquí la tabla de surf vale esta es de una escena muy concreta que ya han salido varios clips tiene pinta de ser muy divertida en esta escena creo que también vemos a la barbie sirena que por cierto es bueno es dualipa la que lo interpreta varias versiones de la barbie sirena no tenemos muñeca de dualipa me parece un poco un crimen y espero que mate lo solucione añadiendo una segunda tanda de muñecas barbie basadas en la película en la que tengamos a una barbie sirena mate por favor desde aquí y y y y y y El Ken de Ryan Gosling quizás se parece un poquito menos a Ryan Gosling que lo que es la Barbie a Margot Robbie, ¿verdad? También es cierto que podríamos decir que Margot tiene un perfil más de Barbie que el de Ryan Gosling que a Ken. Puede que eso sea también a la hora de hacer el parecido. Margot Robbie, es que es Barbie, es que es Barbie en la vida real, nos lo está demostrando con cada look que saca, con su actitud en la promoción y con la interpretación, que bueno, nosotros todavía no hemos visto la película, pero por lo que hemos podido ver, es que es eso, es que Barbie es, Margot Robbie es Barbie, Barbie es Margot Robbie. Yo estoy aquí un poco pensando en cómo colocamos esto, tú... Puede que sea, a ver... A ver, ¿tenemos foto de referencia? No tenemos foto de referencia. ¿Viene la casa de Barbie por la parte de atrás, en las cajas? Sí, es verdad, no nos hemos enseñado las cajas, somos lo peor, somos los peores. Más o menos, ahí se aguanta. Bueno, y en las de Margot viene... Margot, no puede ser de otra manera. Vale, en la de Barbie viene la casa de Barbie, tal y como aparece en la película. No tenemos casa de Barbie, Mattel. Otra petición, ¿verdad? O sea, por favor... Lo recibimos, encantados. Pero sí, las cajas de Ken parece que son más pequeñas, ¿verdad? Sí, da la sensación. Sí, son más pequeñitas, tienen menos cartón y bueno, no aparece Ryan Gosling. Eso es significativo, ¿no? Que no hayan querido poner a Ryan Gosling en las cajas, quizá tenga que ver un poco con lo que estamos hablando de que a lo mejor no todo el mundo le parece una buena elección como Ken. Puede ser. O a lo mejor es un tema de cuestión de derechos de imagen, que Ryan Gosling no permite que aparezca su imagen en productos. No lo sabemos. O también puede ser el protagonismo que va a tener Barbie, porque por lo que hemos visto, Barbie tiene mucho más protagonismo que Ken. La película es de Barbie y Ken es un acompañante. Entonces, esto también igual es una marca de... Puede ser. Una forma de remarcar... Ken es un accesorio, de hecho. Que esto es genial, porque en toda la campaña de promoción nos han dicho que Barbie lo es todo. Todo. Y Ken siempre ha sido Ken, simplemente Ken. Y esto me parece una de las genialidades de la película, ¿no? Greta Gerwig y Noah Baumbach, que escriben el guión, me parece que trasladan muy bien esta idea, ¿no? De nuevo, no hemos visto la película, por lo que hemos visto. Estamos hablando de lo que sabemos de la peli. Y así, trasladan muy bien esa idea de Barbie, pues eso es, lo es todo y lo ha sido todo para millones y millones de niñas en todo el mundo. Y Ken, pues es un accesorio más, pues igual que los vestidos, igual que los cepillos, igual que tal. Entonces, esto me parece genial. La verdad, un detalle muy genial. Bueno, como decíamos al principio, Gloria es un personaje que, bueno, interpreta a América Ferreira. Si no la conocéis, pues es la actriz... Actriz conocida, entre otras cosas, por Betty, la serie Betty, y también, pues más recientemente, por la serie Superstore. Es una actriz que a mí me encanta, me cae genial y me parece muy buena. Y aquí, en Barbie, interpreta a Gloria, que es una humana con la que Barbie se va a encontrar en... Bueno, no sabemos tampoco muchos detalles del argumento, pero sabemos que Barbie vive en una vida idílica en Barbilan. Y de repente un día se da cuenta que algo raro pasa. De repente empieza a pensar en la muerte, cuando todos los días para ella eran días de piruletas y arcoiris. Y decide iniciar una búsqueda yéndose al mundo real. En el mundo real se va con Ken, que la acompaña. Y en el mundo real se va a encontrar con diferentes personajes, entre ellos Gloria, que va a ser un poco su aliada principal en la película, contra, atención, porque esta es la genialidad de Barbie, una de las muchas genialidades, contra la propia Mattel. Porque Mattel aparece en la película como, bueno, representada por Will Ferrell, que interpreta como a un ejecutivo de Mattel, que quiere devolver a la muñeca a su caja. Es una metáfora genial. Sí. O sea, Greta Gerwig, me caso contigo. No puede estar la muñeca en la vida real. Lo que es el tema del merchandising, la mercadotecnia de la película, está siendo una locura absoluta. O sea, yo creo que no había visto nada igual desde Parque Jurásico, quizá, y a lo mejor incluso superándolo. Mira qué bonito. ¿Qué tiene ahí? Mira el pie. Los zapatos es que son espectaculares. Bueno, la muñeca en sí, el look, todo es espectacular, pero es que los zapatos, increíbles, brutales. Se parece mucho. Se parece. Tanto en el caso de Barbie como en el caso de Gloria, me parece que están bastante conseguidas. Es decir, las ves y a lo mejor si no sabes en quién se basa, no lo sabes a primera vista. Pero cuando lo sabes y estás así, pues detecto ahí ese aire. Lo que decía del merchandising, bueno, se han vuelto loquísimos. Mattel, aparte de esta colección, a partir de julio ha empezado a lanzar una serie de productos temáticos de la película, atención, con más de 100 marcas, 100 marcas asociadas de moda, belleza, accesorios y mucho más. Y bueno, lo estamos viendo porque está Barbie por todos lados. Es decir, de compras y ves en las tiendas secciones todas rosas, obviamente, de Barbie. Hay marcas que van a sacar, creo que Zara va a sacar colección de Barbie. La de Primark, que está siendo una locura. La de Primark, con los bañadores, increíble. Los looks de patinaje, que son geniales. Están haciendo muchas publicidades asociadas, bastante de crossover, virales. Por ejemplo, en Londres esta semana ha aparecido la cabina de Doctor Who, en versión rosa. Increíble. Y luego es que encima Mattel ha decidido que ahora, como se meten en el tema del cine, en plan a saco y en serio, ha decidido que después de Barbie va a seguir haciendo películas basadas en juguetes, en propiedades suyas. Entonces va a haber una película de Hot Wheels, de los coches. Sí. Que va a tener un tono más serio también. Y luego van a hacer una película de Barney, el dinosaurio, que también es una propiedad de Mattel. Y todo siempre desde una perspectiva, por lo que parece, bastante millennial y bastante de analizar un poco cómo la influencia de estos juguetes ha tenido en la generación millennial. Vale, tenemos aquí a la... Los honores, Pedro. ¿Yo? Sí. Pero si me has dicho que es tu favorita, esa la tienes que abrir tú. ¿La abrimos entre los dos? Entre los dos. Venga. Todas, creo que todas. Sí. Todas menos Ken, ¿puede ser? O Ken también. A ver, es que como ya tengo... Creo que Ken no lo llevaba. Creo que Ken no lo llevaba. No. Es que Ken... Es que Ken... O sea, es que ya... Pues esto. Todas las Barbies llevan un certificado de autenticidad, de Barbie Signature, que te dice... El presente documento certifica que tu muñeca Barbie ha sido creada por diseñadores y artistas de Mattel. ¿Vale? Por si cabía alguna duda, que esto no son falsificaciones. Son reales. Son originales. Nos lo dice este papel, así que nos lo creemos. Estoy pensando ahora, viendo las manos de Barbie, que otra de las genialidades de la película y de las imágenes de promoción, de los posters y de todo, es el detallismo a la hora de reflejar cómo vosotras jugabais de pequeñas con la muñeca. Totalmente. Me parece una genialidad absoluta que la película y las fotos, los posters y todo, reproduzcan la lógica un poco física de lo que es jugar con una muñeca Barbie. Entonces Barbie, cuando se mueve por Barbie Land, se mueve como si estuviera siendo jugada, no sé si está bien usada la pasiva, pero como si estuviera una niña o un niño jugando con la muñeca. Entonces, por ejemplo, ella cuando sale de su casa, de su habitación, para salir a la calle, en vez de bajar por las escaleras y salir por la puerta como una persona normal, lo que hace es literalmente levitar. Entonces hay muchos detalles en la película de ese tipo que me parecen geniales y que me he acordado por las manos, porque por ejemplo también, fijaos en el poster, no sé si, no, este no, hay un poster en el que está Barbie en el coche y está conduciendo y si os fijáis, tiene las manos así, coge el volante así, que es como un poco una manera también de reflejar lo que son las manos de Barbie, porque estas en concreto sí que vienen articuladas por el codo, la muñeca y por las piernas, pero las manos, ¿no? Los propios dedos en sí no se mueven. Claro, esta es preciosa. Es decir, es la favorita. Es la favorita. Son increíbles las cuatro, las tres y Ken, pero... Las tres y Ken. Y Ken. Pero esto es increíble. Ay, falta el soporte. Bueno, se ha quedado de pie. Pues aquí tenemos... La colección. La colección, parte de la colección, hay que decir. El comienzo de nuestra colección. La colección, muy bien dicho, me gusta tu optimismo. Al principio lo había comentado un poco, pero voy a hacer recordatorio de la colección. Está formada por cuatro, cinco, seis, siete, ocho muñecas y un coche descapotable. Entonces, os cuento. Tenemos estas dos Barbies, que son preciosas, y las otras dos, que son igualmente preciosas. Una de ellas es la de cuadros rosas y blancos, que es un poco la que han elegido, yo creo, como la Barbie más representativa de la película, como el look más representativo, que incluso Margot Robbie también hizo referencia a ese look, como uno de los primeros looks que sacó en la promoción. Esa Barbie es una de ellas. Luego la otra es la de la Barbie disco, que es la que aparece en la escena de la discoteca, con todas las Barbies y todos los Ken bailando. Increíble. Maravillosa. Entonces tenemos esas dos Barbies y estas dos, o sea, son cuatro en total, las Barbies de Margot Robbie. Luego tenemos una Barbie presidenta, que es la Barbie interpretada por Issa Rae. Y luego tenemos dos Ken, como hemos dicho, el Ken playero y el Ken vaquero. ¿Vale? Y la Barbie Gloria, que como decimos no es una Barbie técnicamente, pero ahora sí lo es porque se ha convertido en una Barbie. Y el Corvette descapotable, el coche. Y la película la tenemos el 20 de julio en cines. Recordamos que compartiendo cartel con Oppenheimer, hemos intentado evitar un poco el tema a lo largo de todo el vídeo, pero hay que decirlo que vamos a apoyar las dos películas, pero aquí estamos muy a tope con el rosa. Y muy a tope con Barbie. Encantado de haber hecho mi primer unboxing contigo, Isabel. Encantado de haber hecho el primero también, y más siendo Barbie. Y más siendo Barbie. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, el unboxing, suscribíos al canal y muy atentos para los siguientes vídeos y sobre todo cuando veamos Barbie y os contemos lo que nos ha parecido, que tenemos unas ganas tremendas. Increíbles. Así que nada, nos vamos ahora a jugar con las Barbies.